Presidente de la República, vamos a favor del movimiento y no quien quiere sacar raja política de cualquier situación para tratar de pronunciarse o para tratar de hacerse de algo que no les corresponde. Lo de menos era llegar y poner una manta al frente de todo el contingente y decir, esta es mi gente, así se hacía antes, hoy no, hoy la gente se da cuenta de quien utiliza, quien se aprovecha, quien saca ventaja y quien en esa oportunidad busca en su momento mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Y por eso es tan importante tener claro que en los principios, no robar, no mentir, no presionar, que cada quien analice ¿Cuál es lo que se está haciendo? Se está colgando de la imagen de López Obrador. Claro, pues yo sí lo creo. Así lo veo, eso es lo que se gusta.